¡Semigón! Bueno, comenzó el segundo actitud. ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 Una arquera más allá del arco. El segundo gol... ¡Oh! ¡Y esa salida! Va a ser duro hoy este segundo tiempo. A ver si logramos a pelota... ¡No! A ver si no nos empieza a cargar de faltas el árbitro y no nos empezamos a cargar nosotros de faltas... ¡Ay, se quita! ¡Vamos! 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 No pudo conectar, casi descuenta... ¡Vamos! ¡Vamos! Santiago de Luñez. ¡Vamos! 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 Voy a ganar arco, chicas... Ya le vine Santiago de ahí, se le fue la pelota... a ti. ¡Vámonos! Alguien probar al arco pero no de tan lejos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se quedó también en base. No, miró a quién se la dio. ¡Vámonos! 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 Un semipenal. Puede empatar 4 a 4 aquí. Fue la arquera, muy bien. Dale. ¡Fu! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, sigue! ¡Vale, dale! ¡No le peguen, no le peguen! ¡Vale! 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 ¡No le peguen, no le peguen! ¡Vale, dale! ¡No más lo creen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡¿chno le peguen! ¡Vale, no le peguen! ¡No le peguen! ¡Gracias! ¡Gracias! Fue buena la jugada. Falta un poco de puntero. Quiere adelantarse Atlanta. من un partido muy duro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soni! Otro regalito Otro regalito, y a 4 a 4 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Me de vuelta! ¡Pars! ¡C CALC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acabéis! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Gracias! 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 A buscar cada... de cada persona... ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ahora, 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 ahora. ¡Purísimo el partido! No puede terminar el juego atlántico. ¡Purísimo el partido! ¡Purísimo el partido! ¡Purísimo el partido! ¡Purísimo el partido! ¡Soy! ¡Vale, dale! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! 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 ¡Vale! No está afuera... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Vamos, Agua! ¡Dale, dale, dale! ¡A la plaza! ¡Vamos, Agua! 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 ¡Vamos, Agua que gana Santiago de Muñar que da vuelta al partido 5 a 4 falta de 5 a 6 minutos ¡Gana Santiago de Muñar! ¡Gana Santiago de Muñar! ¡Gana Santiago de Muñar! ¡Gol de Atlanta! ¡Gana Santiago de Muñar! 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 ay que golpe se perdió dos minutos para el final ah 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 ahora ah 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 Se acaba el partido. Abril, hacelo. Otra mano, justo. Segundo, un minuto, calculo que adicionará. Me parece que se fue la última. No creo que vuelva. Tenemos la última. Me parece que se fue la última. Lo sé. Me parece que se fue la última. Se acaba, me parece. Seis a cinco gananos, Santiago de Minas. Cortamos.